Camino a la libertad y ventas para alcanzar. Quisiera de romper el tiempo de hacer mi vida no comete nuevos errores como aquellos tiempos y quisiera volver a hacer mi vida nuevos días. A todos los seres humanos les gusta la música. Todos los seres humanos somos notas musicales, espiritualmente. El recluso construye diariamente sueños e ilusiones y nosotros no somos la excepción, somos población reclusa y tenemos que tener cada día fe y esperanza, siempre con el sueño y la ilusión de un mañana mejor. Como cuando lo llevan a uno por primera vez a estudiar, empiece usted a aprender cositas. Así somos acá, aquí estamos aprendiendo de nuevo como si estuviéramos como desde niños, aprendiendo cosas que nosotros afuera tal vez por X o Y motivo nunca hacíamos. La escuela lo que busca es descubrir en esos internos que algún día quisieron ser músicos y otros que ni siquiera sabían que podían o tenían la posibilidad de serlo. Para hacer la canción se tuvo en cuenta una frase de la campaña del Comité Internacional del Club Roja Humanos adentro y afuera. A través de las vivencias de todos mis alumnos se logró conseguir una letra muy disiente de lo que es ser humano y que a pesar de estar presos no han perdido esa condición. A pesar de las recas aprendí que seguimos siendo humanos adentro y afuera.